Es el defensor de los trabajadores, conocido por su fuerte personalidad, un hombre que no se anda con rodeos. En su vida hay triunfos, derrotas y lágrimas. Es Saúl Méndez, el candidato presidencial del Frente Amplio por la democracia. Saúl Méndez nació en la ciudad de Colón el 26 de diciembre de 1969. Es hijo del policía chiricano Eustaquio Méndez y de Luzmila Rodríguez, una mujer coclesana que trabajó en las maquiladoras, en una refresquería y desde su casa. Ella recuerda que fue un embarazo difícil, la antesala a una infancia llena de travesuras. Yo nací en el hospital Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón. Allí me estuvo mi madre y soy oriundo de esa ciudad. Vivíamos en calle 10, nos criamos, en calle 10 y Amador Guerrero. En ese tiempo no se veían tantas cosas como ahora, asesinatos, tanta droga. Un muchacho inquieto, un niño inquieto, como cualquier niño, ¿no? Que a esa edad de niñez, pues es inquieto, etcétera. Se fugaba, se salía de la casa para ir a jugar. Cuando me escuchaban, porque se me iban, Javier y Saúl, los gritaba desde por acá. Venían, por ahí andaban en una bicicletita, los dos, los dos se me ponían a dar vuelta en la manzana. Infancia normal, de jugar fútbol, la lata, trompo, guacho, en fin, bola. Tener un biombo ahí de cacería, por ejemplo, era parte de esa diversión. Así que una infancia buena. Quería ser aviador, quería ser piloto de aviación primero, ¿no? Eso era, digamos, un sueño. Saúl hizo sus estudios primarios en la Escuela República de Bolivia. Matemáticas y ciencias eran sus materias favoritas. Tuve unos años por aquí también, en la DEMON-Bayan, que es aquí en Colón, en esta comunidad conocida como el 20. Aquí estuve un año y luego regresamos a la Escuela República de Bolivia y ahí terminamos. ¿Buen estudiante? Regular. Regular estudiante. Hasta segundo año estudió en el Colegio Rufo Garay. Para aquella época sus notas no eran las mejores y sus padres deciden matricularlo en una escuela de la provincia de Chiriquí. El primer ciclo lo terminé en Chiriquí. Tuve dos años en Chiriquí, en la Escuela República de Francia. Cuando terminé el tercer año, en un conversatorio con mis padres, voy para Colón y a Colón llegué. En Chiriquí disfrutó la vida del campo. Era un nuevo despertar. Viví con mi abuela dos años en un pueblo, San Pablo Nuevo, de parte de mi familia, dedicada a las tareas agrícolas, por ejemplo. También estuvimos algún momento acompañando esas tareas en el verano. Ya éramos adolescentes y todos los jóvenes criados en ese ambiente salían a trabajar, y yo también. Conocí la experiencia, por ejemplo, de montar caballos, de lidiar con ganado. Para iniciar su segundo ciclo, regresa a la ciudad atlántica. En ese momento sintió la necesidad de luchar por los derechos de sus compañeros. Eran sus primeros pasos en un camino sin retorno. Me llamaba mucho la atención el tema de ser soldador. Entramos allí a la carrera de mecánica de precisión, y salimos graduados y también estudiamos soldadora en esa carrera, en ese momento, técnica. Éramos mecánicos, torneros y de precisión, y soldador de arco y autógeno, que fue lo que nos enseñaron en la escuela. En mi etapa estudiantil, yo fui dirigente estudiantil, agente profesional y técnico de Colón. Fui secretario general de la Asociación de Estudiantes del Colegio, dos años consecutivos, electo, ejercí este cargo, ¿no? Yo estaba en primer ciclo, cuando él adquirió la dirigencia en quinto año en IPTC de los huaycuchos. Y todo el mundo dice que, que ahí vienen los tirapiedras a los IPTC. Siempre era, la anécdota era IPTC. Y que, ahí está Saúl, que no sé qué, y de repente, hubo un momento que de repente tuve miedo de que le metieran un balazo a mi hermano, o perdí a mi hermano en tantas batallas que también logró ahí, siendo un dirigente estudiantil. Lo veía con mucha frecuencia, salía a las calles con sus compañeros de lucha. Es decir, que ya se despertaban en mí también todas las ideas de la lucha social. A pesar de que su padre era policía, su interés y su vocación, por las reivindicaciones en ese colegio, pues, lo hicieron a él ganarse el respeto. Dijeron, decide, es tu trabajo o te traemos a tu hijo en un ataúd. Nunca se me olvida eso. En 1990, sus compañeros lo eligieron como representante ante el Suntrax. Años después, se convirtió en uno de los hombres más influyentes del sindicato. En el 2010, es escogido como secretario general. Posiciones que a su madre le han sacado lágrimas. Madre de Saúl Méndez, en algunas ocasiones sufren por las cosas, porque eso no es fácil, ¿verdad? En los momentos más difíciles, cuando lo han detenido, han tenido detenciones en la policía y esas cosas, pero con todo eso yo estaba ahí. Que si iba preso, yo iba ahí, yo iba para allá. Estaba por los cuarteles y esas cuestiones. Un trabajo que no tiene horarios, un trabajo arduo. Quizás de chica no lo entendía, pero grande, lo comprendí, lo valoré y estoy muy orgullosa de lo que es. En el 2013, intentó llegar al Parlacén, pero la falta de apoyo en las urnas sepultó su aspiración. El 23 de agosto de 2018, es electo como candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia, FAT, con sus ideales promete un gobierno de manos limpias. Panamá es un Panamá equitativo, de justicia social, un Panamá próspero, pero que en la prosperidad le llega a todos. Un Panamá donde los niños no mueran de hambre, que los niños no mueran en la comarca por toferina, porque no le pusieron una inyección, o porque 400.000 panameños no solo conocen la palabra hambre, sino que la padecen. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucho, mucho por hacer para tratar de que lleguemos a la vida digna de la que estamos hablando. Saúl Méndez es padre de tres hijos. El primero nació cuando era un adolescente. Un chiquillo todavía, era un pelado. Yo creo que Saúl no tenía los 18, yo creo que cuando tú fue papá de Saúlín. Cuando Cordé fue, que ahí estaba el pimpollo ya. No tenía trabajo. Bueno, ya mi hijo más grande tenía trabajo. Ya se había graduado primero, tenía trabajo y ayudaba con el sobrino. Yo fui adolescente, la primera vez que trabajé, trabajé en una estación de gasolina, en la fuera de Colón, ahí yo tenía quizá 16, 15 años. Bueno, eso fue un verano, estábamos de vacaciones, turno rotativo. Ya cuando yo salí del colegio, sexto año, tuve la posibilidad, gracias a mi tío, entrar a una obra de construcción, requerían un soldado y entré como soldadora a esa obra. Y entonces ahí tuvimos unos meses, como suele ocurrir en la construcción. Tuve la posibilidad también de elaborar en una empresa maquiladora en Colón, en el área de Cocosolo, se llamaba Green Bay. Ahí hicimos los pininos, por ejemplo, para organizar el primer sindicato de trabajadores en el área textilera. Eso fue después de la invasión. Mi papá trabaja duro por nosotros. Mi papá trabaja duro por darnos una buena educación. No hablo de colegio, sino como personas, que seamos mejores personas, que seamos personas que se preocupen por la sociedad y que seamos personas de bien. El candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia es abogado y licenciado en Ciencias del Trabajo y Técnico, en Relaciones Laborales. Ambos títulos los obtuvo en la Universidad Especializada de las Américas. Sueña con un Panamá equitativo. Muy bien, me parece muy bien que aspire a la presidencia de la República. Es un ciudadano panameño y con todos los derechos. Le quiero decir que sea humilde, transparente, que no sea como los otros candidatos que prometen y nunca cumplen, y que su plan de trabajo sea ejecutado, bueno, siempre poniendo a Dios por delante. Mi sueño es tener un país mejor, que tengamos vida digna, los hoy excluidos, que podamos tener una sociedad equitativa, próspera, pero próspera para todos, con buenos niveles de educación, de vivienda, de trabajo, de agua potable para la población, un país que en realidad pueda desarrollarse, que su riqueza pueda ser mejor distribuida. Ese es nuestro sueño, vida digna y plena para nuestro pueblo. Saúl Méndez camina para ser presidente de la República. Lo acompañan los valores que le enseñaron sus padres, sus acciones y el deseo de servir al país. Su meta es conquistar un Panamá para todos. Raúl López Aranda, Telemetro Report.